Bienvenidos correlones, vamos a iniciar la estación de invierno, estación seca y vamos a buscar todos los puntos necesarios completando todas estas pruebas como es costumbre para poder desbloquear el Abarth 131 y el Alfa Romeo 8C así que sin perder tiempo vamos a revisar lo primero, la tienda Forzatón a ver qué ofertas y qué artículos exclusivos nos trae fíjense que viene el Lambo sexto elemento del 2011, está en oferta por 700 puntos Forzatón tenemos el Scuderia 430 que es tremendo coche, en 300 puntos tenemos la ruleta simple la ruleta especial que yo siempre la compro de acuerdo, tenemos unos guantes especiales de carreras con la bandera de Italia vamos a comprarlo también porque es un artículo exclusivo si tienes puntos de sobra como es en este caso que tengo recaudado más de 8000 vale la pena, la celebración de pulgares para tu personaje también está disponible si ya tienen repetido el sexto elemento no vale la pena que lo compren porque creo que esta versión la consiguen en el concesionario tenemos la prueba de rojos contra azules que la vamos a hacer también de inmediato dice que las restricciones de automóviles es de utilitario deportivo italiano y parece que es una prueba de rally de acuerdo, vamos a ver qué coche tenemos allí ok, la Urus la Urus 2019 ok, ya hice las modificaciones le puse las gomas full terreno cambié los rines, mejoré también la potencia así que vámonos a buscar la prueba a la prueba cabeza contra fuerza interesante circuito de tierra de la caldera recuerden que la intención de este tipo de prueba es que todo el equipo el equipo azul llegue en los primeros lugares de la parrilla entonces mi estrategia que es la que siempre recomiendo es que trates de frenar a los derivatares del equipo rojo y trata de evitar conflictos y peleas y empujones con los miembros de tu propio equipo porque evidentemente la intención es conseguir la mayoría de puntos acumular la mayoría de puntos y ganar dos carreras del campeonato dos de tres lo que trato de hacer es siempre ponerme a la cabeza lo más pronto posible para empezar a frenar al líder el equipo rojo siempre el equipo rojo siempre empieza al frente ok bueno parece que no va a haber necesidad de frenar a los derivatares en esta carrera porque todos los miembros de mi equipo están tienen un rendimiento bastante bueno bastante favorable de hecho ya estamos ocupando los primeros puestos aunque uno de los derivatares está liderando la carrera por ahora nos quedan dos vueltas vamos a ver si lo alcanzamos fíjense como me empuja el miembro me está empujando uno de los miembros de mi equipo y no entienden no entienden cuál es la dinámica lamentablemente eso ya lo hemos conversado muchas veces es muy lamentable pero eso impide ese tipo de conflictos entre miembros del mismo equipo impide que podamos alcanzar al líder de la carrera porque no se trata de llegar primero señores se trata de que los privatares no puedan ganar ok parece que ya vamos a tener la posibilidad de alcanzarlo esta es la última vuelta uy un pase limpio y dejamos al derivatar atrás y dejamos la competencia atrás y vamos a ganar la carrera con 2550 puntos muy buena carrera lástima los empujones y los conflictos absurdos con los miembros de mi propio equipo pero bueno no pasa nada ya ganamos la primera carrera de tres vamos a la siguiente el segundo puesto fue para el equipo rojo hubiésemos podido aplastar esta competencia si los otros miembros no no hubiesen empujado ok iniciamos la segunda carrera en el camino de Barranca este es muy bueno porque luego de un tramo de asfalto viene el descenso en terreno de tierra y es muy divertido este circuito fíjense como nos ponemos a la cabeza muy pronto cuando tenemos gomas así desde todo terreno normalmente perdemos algo de velocidad en circuitos de asfalto normalmente pero como tenemos mucha potencia la subida de aceleración es lo suficientemente buena como para despegarnos de todo el lote fíjense estamos aplastando la competencia cero puntos para los privatares y tres mil seiscientos cincuenta puntos para el equipo azul así de fácil y nos estamos despegando lo suficientemente nos estamos despegando de los miembros del equipo azul de mi equipo para evitar empujones para que no me vayan a caer a golpes aquí es donde brillan las gomas todo terreno la ponemos a derrapar un poco esta camioneta se maneja espectacular porque a pesar de que es muy robusta es muy ligera y no se siente la agresividad en cuanto al caballaje no es una aceleración desmedida como muy potente como lo pudiese ser un Lambo pero pero aún y a pesar de que es algo silenciosa y no se siente la potencia fíjate como va fíjate como va ok una ventaja aplastante no vemos a nadie en el horizonte y llegamos a la meta en el primer puesto en la segunda carrera y con esta segunda carrera ganamos el campeonato de rojos contra azules fíjense de una manera bastante sencilla ok dominamos totalmente esta carrera con 3650 puntos vamos a ver cuál es la recompensa y aquí creo que obtenemos 10 puntos estacionales vamos a revisar ok vamos el cuadrifoglio muy buena recompensa muy buena recuerden que en tiktok les compartí un tuneo para el cuadrifoglio ok ya tenemos 12 puntos acumulados tenemos tenemos el desafío semanal que es con el fiat este convertible este se llama el fiat 124 sport spider ya yo lo tengo modificado dice descapotable fabricante tal hay que sacarlo en el primer capítulo para conseguir un 2 lado de 3 estrellas en radares de velocidad está fácil ganando una carrera de carretera también está fácil un total de 153 kilómetros en radares de velocidad muy fácil ok entonces como es de costumbre de aquí paso directamente a la búsqueda del tesoro de acuerdo pero antes antes no se me va a olvidar aquí les voy a dar el código de tuneo de esta URU para que la puedan aprovechar en esta prueba de rojo contra azul les voy a actualizar la configuración de tuneo que tengo guardada aquí de rally ok código de tuneo de rally para la URUS 2019 130 797 288 con esta configuración ya lo vieron es fácil poder apoyar a tu equipo y encabezar o mejor dicho liderar el equipo para ganar el campeonato de rojos contra azules y buscamos el Lancia Stratos HF a mi me encanta este coche yo no creo que sea el único fanático diganme ustedes correlones que les parece este hermoso chasis fíjense que fue una revolución para sus días para su para el momento en que diseñaron este carro que fue especialmente para poder competir en el rally mundial de acuerdo entonces código de tuneo del Stratos de una vez estoy confiado en esta en esta configuración 772 348 106 772 348 106 con esta configuración vamos a la búsqueda del tesoro vamos por esos 100 puntos forzatón ok la que recomiendo es el paseo marítimo ok la señal de peligro del paseo marítimo creo que es muy fácil para lo que necesitamos hacer siempre tomen precaución hagan un viaje rápido o inician el recorrido a una distancia prudente para que desarrollen velocidad suficiente y tengan tracción casi se sale listo desafío completado así de sencillo ok al palacio azul del océano cerca del hotel ok hacemos el viaje rápido una vez que estemos allí nos deben revelar la fotopista con la ubicación del cofre está justo al lado de la antena ya saben donde queda esto no es en la montaña es como una estación de radio vamos para allá vamos a subir no aceleren mucho para que no vayan a pasarse ahí está el cofre fácil y rápido 100 puntos forzatón de acuerdo fíjense con qué facilidad ya tenemos la prueba y ya tenemos el desafío del tesoro ya tenemos 15 puntos acumulados estamos cerca de desbloquear el Abarth 131 ok lo siguiente lo siguiente vamos a aprovechar que tenemos el desafío fotográfico justo al lado porque va a ser muy rápido de completar dice haz una foto de cualquier Lamborghini de cualquier Lamborghini en playa azul ok el que tengan en el garaje el que más les guste si lo tienen decorado mucho mejor de acuerdo fíjense que estoy a punto de compartir con ustedes en los próximos días lo que trajo la nueva expansión de coches italianos vamos a tomarle una foto a esta belleza ok al escuadra corse huracán super trofeo evolucione del 2018 mírenlo 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 de cerca miren esta belleza de coche ya lo he probado es un monstruo y la verdad que el sonido y la forma de la carrocería es estupenda muy pronto voy a compartir las configuraciones de los coches que trajo la expansión italiana nos vamos a playa azul playa azul aquí está playa azul cerca del Goliad vamos a hacer un salto no tienen que guardar la fotografía para cumplir solo tienen que tomar la foto no es necesario que guarden la foto ok listo ok desafío fotográfico vamos para atrás recuerden recuerden que también tienen si ustedes oprimen Y pueden hacer cantidad de ajustes a la fotografía incluso pueden cambiar el clima de acuerdo fíjense pueden cambiar incluso el momento del día si lo quieren en la mañana a la primera hora de la tarde a la última hora de la tarde como ustedes quieran las luces las pueden activar o desactivar también pueden poner al piloto dentro de la cabina o no ponerlo pueden quitar el público pueden poner al derivatar incluso fuera del coche si ustedes quieren ok ya tenemos el desafío fotográfico tenemos el tesoro y ahora nos vamos inmediatamente a completar los dos eventos de laboratorio ahora dice para participar en este circuito callejero dice que solo está permitido clásicos italianos raros vamos a ver oprimimos ok tenemos el miura y tenemos el ferrari gtb que este lo modifique en una de las pruebas uno de los circuitos de eventos de laboratorio como es callejero vamos a probar el miura está ubicado en donde está ubicado aquí y es sobre asfalto ah yo tengo modificado aquí un un stradale del 65 pero es un power bill así que no vale la pena voy a usar el miura tal y como viene de fábrica aunque vaya un poco más lento las modificaciones de los coches sirven más que todo para tener un plus de potencia y de velocidad pero no necesariamente tienes que tenerlos tuneados para disfrutar de las pruebas sobre todo este tipo de pruebas que lo único que tienes que hacer es hacer el recorrido y generalmente te dan una ruleta especial y te dan buenos premios por completarlo así que no vale la pena reforzarse tanto miren miren lo lento que va lo bueno del miura es que es motor central trasero y tiene muchísima estabilidad fíjense es un carro bellísimo y fue el coche que revolucionó por su diseño especial revolucionó la manera como se construyen ahora está bonito el circuito es un circuito callejero y estaba muy bien diseñado la persona que lo hizo se esmeró está bastante bastante estético tiene mucha estética este circuito me gusta bastante definitivamente les recomiendo que utilicen el miura de serie porque creo que tiene la potencia ideal para disfrutar este circuito sin chocar vamos a ver que recompensa nos dan ok ok vamos a ver cuál es la recompensa fíjense un 458 Italia del 2009 se dan cuenta solo por por recorrer la pista te dan un premio super costoso y fácil ok ya tenemos el primer evento del laboratorio y ya tenemos los puntos suficientes para desbloquear la bar 131 pero antes de desbloquearlo vamos a completar el otro evento del laboratorio que dice que es un circuito de noche creo que es dentro del estadio f1 style circuito ok es un circuito al estilo de fórmula 1 dice que tiene muchísima diversión y solo está permitido usar hipercoches italianos S1900 ok hipercoches tenemos el Cian a disposición interesante tenemos aventador SVJ del 2018 vamos a utilizar el aventador SVJ del 2018 porque sinceramente me parece que es el ideal para circuito o para cualquier evento que lo necesites tiene una maniobrabilidad y una potencia súper súper equilibrada ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí estás ok código de tuneo del aventador SVJ del 2018 clase S1900 777 149 471 repito 777 149 471 con esta configuración nos vamos al segundo evento de laboratorio que dice que tiene la diversión de un circuito de fórmula 1 ya lo vamos a comprobar pipeline stadium uy se ve interesante fíjense coches aparcados en los laterales camionetas ok hay que dejarnos guiar por las líneas de la trazada porque como no conocemos el circuito no sé qué tan rápido puedo ir qué tanto puedo exigir pero por ahora va muy bien y sí la verdad que está bastante bueno muy interesante entretenido están las curvas lo que más me gustó hasta ahora es que los pianos los pianos no están sobresaliendo del asfalto ok ok llegamos al final son dos vueltas muy sencillo hay unos dinosaurios en las gradas observando la carrera bastante muy creativo muy creativo ok mejor vuelta 1.16.410 se hace toda la carrera en 2 minutos 35 el averaje de tiempo es perfecto es rápido vamos a ver qué recompensa nos dan ok tenemos una super ruleta especial buenísimo buenísimo fácil y rápido ah nos dieron el otro coche de la serie tenemos ya los puntos para el Ferrari 512 Testarroza sí señor ya tengo 2 con este serían 3 ok vamos a desbloquear también el Abarth 131 y ahora le echamos un vistazo ok lo siguiente nos vamos a la señal de peligro radar de velocidad acantilado y la zona de derrape descapotable italiano acá hipercoche italiano 998 por aquí hipercoche italiano 998 ok voy a tratar de conseguir un coche que ustedes puedan comprar que sea asequible y que puedan utilizar el mismo coche para la señal de peligro colina y el radar de velocidad acantilado ok ya he modificado el hermoso aventador del 2012 fíjense le puse gomas slick unos buenos rines ligeros modifique la aerodinámica potencia está usando el motor de serie de acuerdo con biturbo antilag fíjense que belleza como se asoma el motor a través de estas persianas de cristal se ve hermosísimo todo este coche es definitivamente muy elegante así que le tuve que poner el alerón de fuerza yo sé que a muchos no les gusta pero se lo tengo que poner para conseguir la mayor carga aerodinámica posible así que nos vamos a la lista de reproducción la intención es usar este mismo coche como lo vengo diciendo para la señal de peligro en colina y el radar de velocidad en la señal de peligro en colina el objetivo estacional de hoy es de hay que hacer un salto superior o igual a 480 metros entonces hacemos un viaje rápido a un por lo menos a una distancia de un kilómetro la rampa para hacer el avance vamos a ver cómo se porta uff escuchen esa belleza escuchen esa belleza cuidado con el tráfico ok ok vamos a subir el cerro 497 kilómetros casi 500 kilómetros perdón casi 500 metros con facilidad ok ya tenemos listo la primera nos vamos al radar de velocidad del acantilado el radar de velocidad del acantilado dice que son el objetivo son 273,6 kilómetros hay que superar esa marca o estar al límite de ese objetivo esta acá el radar de velocidad esta no es zona de velocidad es un radar tienes que pasar lo más rápido posible a ese radar vamos a tomar un impulso desde acá más o menos es donde veo que tenemos más recta para tomar velocidad vamos a empezar como desde aquí ok vamos a ver super violento el aventador es hermoso ok pasamos a 300 kilómetros por hora hicimos el objetivo con mucha tranquilidad fíjense relajado del aventador LP704 del 2012 es el siguiente código de tuneo 167 761 846 ahí tienes la configuración para el aventador para que lo puedas aprovechar en las dos en los dos eventos publicitarios que acabamos de completar ok vamos a utilizar el Ferrari California creo que de las opciones disponibles para cumplir con el objetivo este es el más razonable en cuanto a precio ok ya modifique el hermoso Ferrari California del 2014 para participar en el desafío de derrapes miren miren que elegancia de este Ferrari miren que belleza ok le hice todos los ajustes pertinentes de potencia también alerones las gomas especiales para drift bueno está súper ajustado es hermoso que buena vista entonces vamos a vamos a como el desafío es para coches descapotables vamos a guardar el techo fíjense que elegancia fíjense que elegancia como guarda el techo ay hermoso le puse jaula de seguridad lo cual también lo hace ver más agresivo y nos vamos a cumplir con ese desafío vamos la zona de derrapes es esta en invernaderos y dice que el objetivo son simplemente hacer 130 mil puntos está bastante sencillo nos vamos por acá hacemos un viaje rápido vamos a ver cómo se porta ahá ok ya llevamos 140 mil puntos fácil muy fácil muy fácil le voy a agregar le voy a agregar un poco más de potencia un poco más aceleración quise decir ok listo ya tenemos los 3 eventos publicitarios completados ya solo nos queda los campeonatos el abierto de horizon y el playground de acuerdo y por supuesto el desafío semanal ya vamos para allá ok código de tuneo para derrapes del Ferrari California 932 237 196 esta es la configuración que como pueden ver funciona perfectamente para cumplir con el desafío y recaudar más de 130 mil puntos del objetivo estacional repito el código 932 237 196 pendientes con el próximo video porque me voy con el desafío semanal y con los campeonatos así que estén pendientes gracias por ver el video gracias por ver el video